Actrices Argentinas está en nuestro país por una serie de talleres y casualmente le vamos a estar preguntando de este tema. Estamos hablando de Laura Ascurra, que está en compañía de nuestra compañera Nadia. Estamos contigo. Buen día, Nadia. Gracias, Cuca. Bueno, sí, como bien decías, estamos acompañados de Laura Ascurra, actriz argentina, que ya la vamos a saludar, integrante del colectivo de actrices argentinas desde el año 2018. Laura, veníamos escuchando la conferencia, las declaraciones de Telma en la jornada de ayer. ¿Qué te genera? Bueno, mucha emoción. Primero, hola, buenos días a todos. Gracias por esta invitación. Fue muy emocionante. Estaba entrando a Montevideo, me empiezan a llegar un montón de mensajes con esta buena noticia después de tantos años, después de un acompañamiento muy arduo y que finalmente tenga una respuesta favorable. Y todo lo que dice Telmi, ¿no? Siempre en su lucidez, en su altruismo, porque que ella haya podido hablar, permitió y habilitó a muchísimas otras personas en la Argentina a empezar a hablar de sus abusos. Mujeres y hombres, ¿no? Y esto puso en la agenda feminista que también veníamos empujando desde aquel marzo del 2018, pidiendo, por supuesto, por la salud social de todas las personas, impulsando la ley del aborto legal, seguro y gratuito. Y bueno, y aparece también esta situación en la que Telmi llega a una asamblea. Todavía tengo el recuerdo del borrador de la asamblea. Yo estaba tomando la minuta. Éramos muy poquitas compañeras y teníamos que pensar en acciones vinculadas con el movimiento de mujeres. Y llega Telmi a contar esta situación. Y no esto mismo diciendo yo, me parece que necesito hacer esta denuncia porque necesito, no puedo seguir viviendo si no encaro esta situación. Eso significaba armar una movida muy de logística tremenda porque ella tenía que viajar a Nicaragua, porque se vencía el plazo para que ella pudiese denunciar. Y bueno, y nosotras siendo actrices, ¿no? Trabajadoras del arte, pero al mismo tiempo mujeres, autoconvocadas, convocadas mujeres que crecimos en la lucha del enorme movimiento feminista que se dio en la Argentina en los últimos años. Y bueno, y empezamos a trazar las redes y el puente para que ella pudiese hacer todo lo que requería legalmente y protocolarmente teniendo en cuenta que, bueno, que también necesitaba hacer su denuncia en un país como Nicaragua, ¿no? Que también estaba con sus propios motivos personales y sociales y políticos. Así que, bueno, fue muy intenso. Yo estuve ayer viendo muchas de las fotos que hicimos, todo el recorrido de lo que fue el acompañamiento a ella, todo lo que hemos pasado, las frustraciones, la revictimización que también pasó con el caso. A ella le hicieron muchas veces las mismas pruebas porque no eran suficientes. Porque la justicia todavía sigue siendo machista y patriarcal. Entonces, que tres estados como Nicaragua, Brasil y Argentina hayan aprobado que las pruebas que se habían establecido, que se habían hecho, bueno, eran fehacientes para, bueno, dictaminar lo que la noticia que estamos celebrando hoy, bueno, es inédito realmente. Entonces, esto deja un precedente que es muy importante para cualquier persona que necesite hacer su denuncia en América Latina en general, con todo el contexto, con todo lo que sabemos que sucede en estos momentos, en estos tiempos. Y la importancia de poder hablar en el momento en el que la víctima necesite decirlo y la importancia de saber escuchar, porque muchas veces... Eso te iba a remarcar, Laura, porque ustedes, el día que hicieron la conferencia, fue una conferencia histórica con un montón de actrices ya consagradas y eso también es importante, que ella no estuvo sola. O sea, el respaldo que le dieron fue algo histórico, esa conferencia que hicieron y también recibieron muchas críticas. Siempre vamos a recibir críticas mientras estamos mostrando verdades y mientras estemos exponiendo los privilegios de los varones, en cómo están dadas las cosas, por lo menos hasta este momento. Yo creo que hay un cambio de paradigma interesante que siempre va a haber este revés, de alguna manera, en donde vamos a ser hostigadas las compañeras que salimos a defender, otras compañeras o causas que verdaderamente hay que defender, y lo que sucedió con Telmi fue un blanco sobre negro muy potente. De verdad, o sea, me emociona de solo pensarlo, porque fue romper el silencio de una forma muy abrupta y muy necesaria. Aumentaron el 1.200% de las llamadas a las líneas de violencia de género inmediatamente esa noche, ¿no? O sea, como para que cobren dimensión de la importancia de lo que fue la voz de Telma para todas las personas que vimos eso y que golpeó internamente en alguno de nuestros lugares. Porque si bien nuestro trabajo es un trabajo de mucha exposición y de mucha cercanía con el compañero y de mucha intimidad en algún punto, digo, estas situaciones de abuso no por eso estás habilitado a hacer cualquier cosa. Y estas situaciones suceden en cualquier laburo, no solamente en nuestro gremio como trabajadoras del arte, como comunicadoras, como actrices que interpretan a otras personas, ¿no? Sino que sucede, sucede en la oficina, sucede en las aulas, sucede y es muy importante poder hablarlo en el momento en que esté sucediendo. Idealmente, si no sucede en ese momento, bueno, en el momento en que la víctima pueda confiar en alguien que está escuchando. Entonces, por eso es importante el yo sí te creo, porque ahí hay muchos relatos que es vital, es vital poder escuchar. Muchos también de los abusos en las infancias, como fue el caso de Telmi, que era un adolescente de 16 años con un señor de 45, 46, creo que tenía él. También muchas de estas situaciones asimétricas suceden intrafamiliarmente, ¿no? Entonces, hay muchas familias que no creen a los hijos, hijas, que vienen a decir, che, me pasó esto con el tío, me pasó esto con el abuelo, me pasó esto con el primo, y es muy importante validar esa confesión, ese descargo y poder tomar cartas en el asunto de la manera más amorosa y más cuidadosa posible, pero accionando. Los está escuchando Laura, por si tienen también alguna consulta desde el piso. Laura, buen día, mencionabas el impacto que tuvo esto en la profesión de ustedes, ¿cómo impactó, se modificó en algo la forma de trabajar, cómo impactó a nivel de la industria? Porque me recuerdo en su momento, teniendo en cuenta quién era la figura de Artés, generó cierta resistencia de los dueños, por decir un modo, los jefes, o de cómo se encaraban las distintas situaciones. ¿Ayudó también en eso a modificar y a poner un poco de reglas en cómo deberían ser las cosas? Sí, 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 hubo un freno. Hubo un freno, te diría, casi inmediato, porque luego de la conferencia nadie imaginaba que Telmi en ese video iba a contar lo que había sucedido. Y que de alguna manera estaba también pensado para que ella no tenga que contarlo permanentemente, sino que, bueno, querés saber qué pasó, mira el video, ¿no? Eso también lo organizó Telmi con sus amigos. Nosotros desde actrices estábamos organizando lo que fue la conferencia que no imaginábamos que iba a ser lo que fue realmente. O sea, hoy cuando lo vemos nos emociona muchísimo. Pero sí, a partir de ese momento hubo un recalcular, ¿no? Un recalcular en lo que es el hostigamiento de los periodistas, de los medios de comunicación que necesitan también saber y conocer terminologías y modos con perspectiva de género, ¿no? Esto también se puso como en tela de juicio en cómo los comunicadores están comunicando lo que comunican, ¿no? Entonces, se activaron muchos protocolos desde la Asociación Argentina de Actores, desde Sagay, que también es otra organización que abraza mucho a los intérpretes y trabaja mucho con protocolos de cómo actuar en rodajes. Entonces, bueno, sí, hay que llevarlo a la práctica después, día a día, y es desterrar, además, un modus operandi naturalizado de muchos años, de muchos siglos, de esto de no hables porque te vas a quedar sin trabajo. Y estamos en un, quiero creer que estamos en un cambio de paradigma en donde precisamos justamente poner en palabras porque el silencio ya no nos pertenece, porque, como decimos, no nos callamos más. Y no significa ni decirlo a los gritos. Y si estamos enojadas, está bien, que banquennos si estamos un poquito enojadas, porque además también tenemos la presión de tener que ser amorosas y maternar en estos nuevos cambios. Y no, yo creo que, bueno, que en algún punto sí venimos a exponer esto como mujeres, como diversidades. Bueno, el mundo está desigual hace mucho tiempo y hay cosas que están naturalizadas y que están mal. Entonces, empecemos a poner nombre, empecemos a debatirnos esto con toda la incomodidad que eso conlleva, porque socialmente nos ponen un espacio distinto. Dentro de lo que está mal, ¿no? Porque, en definitiva, D'Artés termina siendo procesado en Brasil. ¿Ustedes aspiran que ahora también de manera, no sé si inmediata, pero relativamente a corto plazo, pueda responder a esta causa también en Argentina? ¿Y que pueda ser procesado en Argentina? Ni idea. Mirá, ahí ya no sé por qué son tecnicismos muy de leyes y de abogados. Quizás habría que hablar ahí con el abogado del acusado. La verdad que no sabría decirte. En este momento, bueno, él apenas sucedió todo esto, se fue a Brasil, que no tiene extradición, y se quedó prófugo. O sea, era prófugo. Chicos, pues la justicia lo buscaba, tenía una alerta roja del Interpol, y el señor se fue. Entonces, se resguardó en las leyes de Brasil, y entonces ha quedado ahí. No sé cómo juega después con todo lo otro, porque son tecnicismos muy, muy, muy puntuales. No sabría decirte. Lo cierto es que, bueno, como bien decía Telmi en lo que escuchábamos antes, ayer vi toda la conferencia, necesito mucho abrazarla. Estuvimos en comunicación igual a la noche. Pero, bueno, es importante que ella haya llegado con esto hasta el final, cuando hubo varios momentos y muchas instancias en donde ella quería tirar la toalla. O sea, como diciendo, bueno, ya está, yo ya hablé, ya lo dije, ya lo pude exhalar. No sé si voy a poder seguir esperando mucho más la justicia. Y, bueno, también es acompañar eso, que también es muy triste, o sea, realmente. Y pudimos, bueno, abrazarla y dar todo nuestro apoyo y hacerla fuerte también a ella para decirte, sostenemos, hermana, estamos acá y vamos hasta las últimas consecuencias. Ya que ella lo haya podido decir, ya que haya hecho este grito histórico para toda una sociedad, no solamente en Argentina, sino en América Latina. O sea, realmente fue muy, muy, muy fuerte y muy masivo y muy, desde la prensa y desde las organizaciones feministas, el caso de Telma deja un precedente muy importante, muy importante. Entonces, creo que esto es lo que también tenemos que agradecer y que, bueno, haya salido finalmente esta sentencia nos da un poquito una luz de esperanza en que la justicia puede ser justa, ¿no? Este, tarda en llegar, pero al final hay recompensa. Laura, yo te agradezco mucho por estos minutos. Antes del cierre, te quiero preguntar el motivo en sí de la nota, obviamente, que la noticia era esto de Telma y valía la pena tener tu palabra sobre eso. ¿Qué estás haciendo en Montevideo? Porque vas a dar una serie de talleres. Sí, estoy muy contenta y muy agradecida de estar en esta ciudad que amo y que, sí, voy a estar ofreciendo dos talleres en MAD, en la Escuela de Artes, que está en Carrasco. Es una escuela de artes hermosa. Voy a estar haciendo dos talleres, uno de entrenamiento actoral para estudiantes, para actores y otro de lenguaje flamenco para intérpretes que quieran conocer y adentrarse en el mundillo del flamenco. Con mucha información, con palmas, compases. Bueno, dedicándonos un poco a jugar, a compartir la información que investigo hace tantos años y, bueno, y también con la noticia hermosa de que en agosto vamos a ser parte del FIDAE, del Festival Internacional de Artes Escénicas. Fuimos convocadas con nuestro espectáculo Tita y Rodesia de improvisación y de teatro. Así que también eso nos hace mucha ilusión de poder compartir nuestro arte en Uruguay. Pero, en principio, este fin de semana son los talleres. Así que, con mucho gusto, quedan todas las personas invitadas allí del otro lado. Pueden buscar la información en info.mad.com.uy o directamente en el Instagram y allí les pasamos toda la información. Así que muy agradecida y muy contenta. Genial, muchísimas gracias. Ahí teníamos a Laura Ascurra. Quedan todos invitados a sus talleres y agradecerle a Macoco y a Amazonia que nos reciben muy bien como siempre. Volvemos con ustedes. Perfecto. Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias a Laura. Muchas gracias. Un beso grande.